Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Gracias, pues ya estamos acá en Tula, Tamaulipas nuevamente Gracias Pues hoy son los 15 años de Dulce y Racheta que bueno, por ahí nos mandó el padrino Lalo Mesa que está por ahí en Las Mesas que le mandamos muchos saludos a mi compadrito no pudo venir y pues ahora sí que estamos acá desde Tula, Tamaulipas, oiga y pues ahorita vamos a llevar a cabo lo principal siempre dale gracias a Dios por sus 15 años posteriormente pues sigue la comida y el bailongo que va a ser por allá en el ejido Francisco y Madero de Tula, Tamaulipas que nunca hemos ido, por ahí nos estaban comentando una señora que está pegadito ahí con cieneguilla por eso a lo mejor nunca no lo había escuchado no sé dónde quedaba, pero es ahí y pues bueno, por ahí va a estar la potencia de Tula en la comida y lo que viene siendo en la cena va a estar los cuatro haces de Mauro y pues ahora sí que estamos contentos de andar grabando por acá esta bonita quinceañera de dulce y Racheta y pues esperemos que lo disfruten compartan el video y acá andamos desde Tula, Tamaulipas, si tú me lo digas mucho y arre porque se alcanza y acá y aquí y ustedes son las tías aquí viene una dulce sonriente todo el día dulce pues bueno ya estamos acá en Tula, Tamaulipas 15 años de dulce y racheta el racheta que bueno fue ahí principalmente le mandamos salud a mi compañero Lalo Mesa que está en Dallas que dice que no pudo venir que fue el padrino de video por acá y bueno pues usted viene siendo su mamá su mamá como se llama usted Blanca Elia García niña Blanca oiga pues antes de entrar a la iglesia pues unas palabras que le quiere decir a su hija porque pues ya ha 15 años oiga ay Diosito mío bueno más que disfrute su día al máximo al lado de su familia si, si hubo familia que no pudo venir de alguna parte si hay familia que no pudo venir ¿de dónde? de Matamoros de Houston, Matamoros de Houston, Matamoros de Alabama de Alabama también mire pues le mandamos saludos a todos ellos que no pudo venir y pues ahora sí que vamos a entrar y ahorita vamos a entrar ya viene el padre ¿quién está? ¿cabriendo? ¿cabriendo? ¿y usted quiere el dulce? ¿sustigo? ¿sustigo? el tío Juan Manuel de la cheta eso, como que lo quiere mucho no? como que se nota ¿sí? ¿sustigo? 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 hoy vienes para darle gracias a Dios para agradecerle por el don de la vida pero sobre todo por tus 15 años entonces bienvenida bienvenida también tu mamá tu tío y bienvenidos todos conozco ... si bueno golf Ah y fundra y yo ah 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 yeah ah oh Amén. 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 Dios salvo de todos, ¿de quién procede todo cuando somos y tenemos? Enseñemos a conocer los beneficios de tu padre como amor, para que te habremos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. También mira como da misericordia a Dulce y la chica gracia, que ha venido a hablar de gracia por sus quince años. Por nuestro Señor Jesucristo es mi hijo, que vive y reina contigo, la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, que mantengamos en paz y con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia, la paciencia engendra la virtud sólida, la virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza no defrauda. Porque Dios ha incluido su amor en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Te daré la gracia, Señor, por tu amor. Te daré la gracia, Señor, de tu amor. Te doy gracias, Señor, de corazón, por haber escuchado mis lamentos. Te cantaré delante de tus ángeles, te postraré mirando hacia tu templo. Todos, te daré las gracias, Señor, por tu amor. Y te daré, Señor, las gracias por tu fidelidad y por tu amor. Y porque tu promesa, tu fama superó. Todos, te daré las gracias, Señor, por tu amor. Que den gracias también a todos los reyes, al oír las palabras del Señor. Y alaben los designios del Señor, porque inmensa es tu gloria. Todos, te daré las gracias, Señor, por tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Como el Padre me ama, así los amo yo, dice el Señor. Permanezcan en mi amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. En el Santo Evangelio según San Juan. Espíritu. Espíritu. permanezcan en mi amor, si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que le dan la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo a Ciertos porque Ciertos saben lo que hacen su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. ¿Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y ver el mundo en conjunto permanezcan? De modo que el Padre les conceda, ¿cuánto le pidan en mi nombre? Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Hemos escuchado en el Evangelio lo que en aquel tiempo el Señor Jesús les dijo a sus discípulos. Como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Entonces es toda una invitación que el Señor Jesús les hizo a sus discípulos. Como el Padre me ama, así los amo yo, y les invita a permanecer en ese mismo amor. Así como el Padre me ama, así también yo los amo. Como tanto, permanezcan en mi amor. Hay también toda una invitación que se hace a cumplir los mandamientos y servicios. Si cumplen los mandamientos, es la inimiga que permanece en mi amor. No, 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 no. Así como uno de los mandamientos de mi Padre, hacen también ustedes cumplirlos. Pues es toda una invitación a amar a Dios y a llevar a práctica sus mandamientos. Él tiene amor más grande a sus amigos que aquel que es capaz de dar la vida por ellos. Y el Señor hoy nos dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. que es lo que nos manda Jesús, que cumplamos los mandamientos, que nos llevemos a la práctica, que llevemos a la práctica de Evangelio, y que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos ama Jesús? Nos ha amado tanto de todo, hasta ser capaz de morir y lavar en una cruz. Y todo esto es por amor, porque Él nos quiere, porque Él nos ama. Entonces pues esa es la invitación. Por último, el Señor Jesús dice a sus discípulos, no son ustedes los que me han elegido, son yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y para que den su fruto y que ese fruto permanezca. Hoy cruce de manera muy especial, el Señor te invita a vivir sus mandamientos, a llevarlos a la práctica. Y también, el Señor hoy se dice que no es el fruto, sino que es Él quien te ha elegido y quien te ha destinado para que vayas y para que den su fruto. Con tu fruto, ¿qué es el fruto? Que permanezca, a dónde tienes que ir, a dónde tienes que ir, a dónde tienes que ir, a dónde tienes que ir. El fruto, en tu familia, con tus papás, con tu familia, de manera especial, y allá en la escuela, con tus compañeros, con tus maestros, y en el lugar donde vives y en el lugar donde vives, pues con la comunidad. Dar un buen ejemplo, dar un buen testimonio, como buena cristiana católica, sobre todo el respeto hacia los papás, el respeto hacia los abuelos, como familia, y el respeto al prójimo general. Dar un buen ejemplo, dar un buen testimonio, como buena hija de Dios. Entonces, esa es la invitación, pues, que hoy el Señor te hace a ti de manera muy especial, pero como les decía, esta invitación también es para todos los presentes, para que vayamos, para que anunciemos el Evangelio, con nuestro buen ejemplo, con nuestro buen testimonio, para que llevemos a la práctica sus mandamientos, sobre todo el mandamiento del amor, el mandamiento que se nos ha dado, a todos los amos, a todos los amados, a todos los amados, a todos los amados, hasta vivir la vaga con la luz. Pues esa es la invitación que hoy se nos hace a todos, pues, sigamos meditando, con el vamos a estar a todos los amados, con el ay En el nombre del Padre, del Hijo del Penito Santo, Señor Jesús, tú que con tu Palabra has creado todas las cosas, te pedimos Señor que te vienes a decir esta línea que es tu misma Palabra, este reloj y también Señor esta cadenita y estos aretes y este anillo, el recuerdo de los 15 años de 12. Bendíselo Señor en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entrega la Biblia y luego se acaba entregando los anillos y las demás cosas. Ponte de pieza. Muy bien, ahora si quieren pon aquí cojines la Biblia, eso y háganle entrega a lo demás. Nos ponemos de pie, por favor, para la oración de los viejos. Dios, nuestro Señor, conoce nuestras habilidades que quiere alimentar, ver a nuestra comunidad de los vecinos. Así, con esta seguridad, vayamos a amistad y llegamos en concreto. Te lo pago, oye. Te lo pago, oye. El Papa, los hijos y los sacerdotes necesitan nuestra oración. Por eso te explicamos, oye, que nos sienten de tu gracia y de tu fuerza, oremos. Te lo pago, oye. Nuestro gobernante es un instrumento y único para que cuiden el hombre, la paz y la justicia entre los hombres. Vínalos, para que puedas desempeñar tu misión, oremos. Pero cuando no se lo pago, oye. La juventud es de limpiarse de las grandes decisiones y emisiones. Dulce vive hoy, esta época maravillosa. Y damos al Señor que siempre es de la rienda, la verdad, la paz y la paz. Para que no se lo pago, oremos. Pero cuando no se lo pago, oye. Dos familiares, dulce, la relación de este alineamiento. Y damos a todos para que sea un hombre. Que el mundo de tus placeres y el pecado jamás se interrumpa. En el corazón de dulce, antes bien, que luche por alcanzar la perdición de una vida santa. Oremos. Este alineamiento. Padre, mi Espíritu, Dios. Porque viene la felicidad de los hijos que acaban de darles los cuerpos de dones. Damos la luz de tu gracia para poder cumplir voluntad en mi vida. Porque es Cristo nuestro, Señor. Amén. Nos sentamos. Amén. 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 Música Música Acepta esta bendición de los deseos de gracias por habernos dejado de nuestras triunfaciones, porque por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, en el otro que ha mandado hacia el Señor, le damos gracias al Señor nuestro Dios, en el endulado es justo y necesario, dentro de los debes y salvación, dar una gracias siempre que en todo el Padre, Señor Padre Santo, somos todos poderosos y eternos, pues a quien no necesita de nuestra alabanza en el futuro, merecemos agradecidos, y a quien no existe la bendición que no aumenta el gloria, nos aprovechan para hacer esa salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unimos a los santos que acabamos, llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, nos aprovechamos, oh, sana, tu paz, bendito es el que viene, el hombre del Señor, el mundo del mundo de tu sangre es en el cielo, que te hagan amor de tu iglesia en la tierra, oh, sana, tu paz, bendito es el que viene, el hombre del Señor. Santo es, en verdad, Señor, fuente de todas las santidades y el amor, de manera que se convienta para nosotros, en el cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada para su pasión voluntariamente acertada, tomó paz, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y siempre. Tome y coma todos de él, porque éxito es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. en el mundo de Cristo. . . . . de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cárcel de mi sangre, sangre de la vida, sangre de la tierra, que será reclamada por ustedes y con muchos, pagaré perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, Cristo se entregó con nosotros, salvador del mundo, salvados, tú que nos has liberado por tu luz y tu resurrección. Te pido para el viaje de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación, te damos gracias por que nos damos dignos de servir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo creen la unidad cuando participamos del cuerpo de Santo Cristo. Acuérdate, Señor, que tu iglesia extendida por toda la tierra y lo mira aquí en el día santísimo de la resolución de nuestro Señor de nuestro Señor. Y con el Papa Francisco, con el Mesurismo Óscar Efraín y todos los pastores víctimas del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tu hija, Dulce y Gacheta García, que hoy te da gracias por tus quince años, concede de entrecer siempre tu amistad y tu amistad con tu iglesia. Ten misericordia de todos vosotros y así como María, la Virgen, Padre, Dios, los esposos, José, los apóstoles igual que vivieron en tu amistad, abiertos los tiempos, los apóstoles igual que vivieron en tu amistad, abiertos los tiempos, abiertos los tiempos, Santo, todo, todo, junto a la gloria, propósito de los hijos. Fieles, hijos y divina enseñanza, nos atrevemos a ti. Padre, con esto, estás en el cielo. Santo, caro, sea tu nombre. Venga a nosotros, rey. Haga seguido como tu padre, que me atreveso en el cielo. Haga seguido como tu padre, que cada día perdonan las bienes de sus censas, o también los otros perdonados a los que nos confeden. No te dejes caer hacia la tentación, líbranos de mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y conceden una paz en nuestra justicia para que el Padre se licornean. Vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda la salvación. Mientras, esperad la famosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Jesús, Señor, que es el Señor, que es el Señor, que es el Señor, que es el Señor. Y la mit?」 Que no es el Señor, ¿ atmosphere? Que no es calculation de la paz y la unidad. Y lo que vive es en reina y en sus ojos, los hijos de los hijos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. La paz del Señor esté siempre. Nos damos un signo. Gracias. 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 Inclinen su cabeza para la bendición final, que el Señor nos bendiga y nos guarde cuando nos leje. Amén. Que hagan personas de ser su gozo, su bendicencia y el muestre de su misericordia. Amén. Que vuelva a su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición del Dios Todo Poderoso, Padre, Híbrido y Espíritu Santo, que sienta con ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor Jesucristo sea nuestra fuerza. No podemos ir en paz. Con muchas felicidades a los dulces y la gente de la energía. Bienvenido, queremos un fuerte aplauso. Gracias. La felicidad es un señor Jesucristo igual que el señor Jesucristo. Felicidades también a papás y a todos los niños. Felicidades también a todos los niños. Felicidades también a todos los niños. Felicidades también a todos los niños. Felicidades. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Checo? ¿Y dónde está él? ¿En Estados Unidos también? ¿Está con su tío allá o está en otra parte? ¿En Estados Unidos? Ayer está en Estados Unidos. Bueno, pues le mandamos saluditos a tu papá checo. Ahí te está viendo. Bien sonriente. Si no se sonríen, ustedes les va a ganar la sobrina. Pues acá estamos, miren, los tíos, compadre, ¿dónde viene usted, compadre? Monterrey. De Monterrey. Se dejaron venir hasta acá. Y pues, mire, ahora sí que, ¿quién robó a quién? ¿Los dos son de aquí o quién es de Monterrey? Yo. ¿Está en Monterrey? ¿Se lo robó? Vino acá hasta el rancho por él. No, él se fue. Ah, él se fue. Allá se lo encontró. Es que bueno, que bueno que anden por acá. ¿Y tú, mi hija, eres que prima? ¿Tu hija viene siendo prima de ella? Sí, prima. Ya, bueno, pues sí, saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Por allá y acá. ¿La tía, usted es tía? Soy madrina. Madrina. Bueno, soy familiar de la mamá. A mí me decía que venía de San Benito, Texas. A mí me decía que venía de San Benito, Texas. A mí me decía que venía, pues acá está, hay mucha familia. Que viene por acá. Vino a Monterrey. ¿A usted de aquí, brinquina? Soy nacida en Ejido Francisco Madero. Francisco Madero, mire. ¿Cuánto tiene por allá? ¿Cuánto tiene por allá? En Texas, tengo como 40 años. 40 años, no, ya toda la vida allá. No, toda mi vida está allá, pero como quiera aquí está mi tierra. ¿Los terruños? Yo vengo porque es mi tierra, aquí está mi ombligo y tengo que venir a ver a mi gente. Claro que sí, qué bueno, qué bueno. No, 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 no nos podemos olvidar de nuestra gente. Claro que sí, eso es lo bonito y eso es lo bueno que viene por acá, mire. Y pues acá estamos ahora sí que ya, ahorita listos, a punto de salir ahorita. Ya está acá también la quinceañera. Por culpa mía, se desmaquilló. Ah, pero mira. La que es linda, es linda, hay que se desmaquille, no pasa nada. Bueno, ya vamos a irte a Francisco Madero, por ahí va a estar la potencia de Tula en la comida y los cuatro haces en la música, en el bailongo, vean. Acá están los chambelanes, que se vean, compadre, solteros, los chambelanes, solteros. Están buscando novia para que ven muchachas allá, al bailongo. Acá está el carro, por este lado, mire, bien adornado. Y ya está, acá están mis compadres. Adiós, compadritos. Y mire, está nubladito, gracias a Dios, está nublado. Ahora sí que vamos a ver, esperemos cómo está en este día. Una fiesta nunca se cancela. Hay agua, hay polvo o lodo, es lo mismo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y usted viene siendo, ¿qué de la quinceñera? La abuelita. La abuelita, ¿por parte de? De su mamá. Que su mamá haga unas palabras que le quiere decir a la nieta. No, pues nada más que se la pase muy bien, que estamos muy felices hoy por este acontecimiento y que seamos felices hoy todos los días. Dile, qué bueno. ¿Y usted es el abuelito? No, yo soy hermano de ella. Hermano, mire, ¿usted es tío? Sí, sí. ¿Y dónde viene usted? ¿De aquí, de Francisco? Sí, de aquí, soy de quemadera. ¿Ya listo para las amargas también? Mi compadre como que sí le gusta, no quiero quemarlo. Yo curo agüita. Saludos a mis hijos, están en Houston, Texas. En Houston, ¿cómo se llaman? Salbertico. Andrés. Dije, Soñi. Dice que estamos por allá, les mandamos saludos. En Juanita. ¿En Houston, dice? En Carlos. Ahorita como que voy a hacer un video más cortito con los saludos para que también... Digo, aquí lo están viendo en vivo, es que están en vivo y ahorita andamos... Oiga, hay bastante gente conectada, casi 300, digamos. Andrés, pues, bueno, pues aquí esperemos que estén viendo los familiares, principalmente, que son los que por ellos grabamos. La abuelita que también viene acá, ella viene siendo por parte del papá. Sí, de su papá. De su papá. De su papá. 88 años. 88 años. Y mire... ¿Cómo se llama usted, oiga? Socorro Acuña. ¿Cómo se llama? Socorro Acuña. Doña Socorro Acuña. Oiga, pues, usted la... ¿Y cumple años también el día de hoy? Sí. Oiga, unas palabras para la nieta, por sus 15 años. Felicidades, mía. Pues sí, no hay más. Muchas felicidades. Oiga, mire, 88 años y está bien cuerda, qué bueno, andile. Ay, pues, muchas gracias, yo no me veo, pero... No, ¿cómo que no iré en su carácter? Con eso se da cuenta aún. Con el ánimo que está platicando. Sí, qué bueno, qué bueno. Pues, muchas bendiciones, aquí va la abuelita. Muchas felicidades, ¿eh? Vamos a tener fiesta doble. Mire, acá están los... Vamos a tomar fotos acá. Ya acá están los chambelanes. Y bueno, acá estamos grabando. Desde Turatamolipas. ¿No? 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 Qué bonita se veía. Miró que la miré. Y me sonrió. Le gusté y me gustó. Está como pa' mí, como pa' que viva aquí. En mi corazón y hacerla feliz. Es precio que quiero y le traigo todo. Yo sabré cuidarla, mi amor. Quererla a mi modo. Pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Serenatas, besos, flores y cartitas. Tengo mucho amor, mi vida. Tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar pa' arriba. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.